Buenas usuarios de Quecomundo, esta vez a petición de algunos usuarios que quieren hacer una multiservidora Haré una multiservidora Bueno, los requisitos que vamos a necesitar El filecilla, este programa, dejaré el link en la descripción para descargar Este, que más, pues un dominio y host Pero, como empezaremos desde cero, empezaremos desde com.no Para los que no vieron bien el video, lo voy a escribir en la descripción Bueno, nos registraremos como en cualquier página normal Ya uno de registrados nos logremos Listo, ya uno de los logueados Veremos algo así Ahora, ¿qué hacemos? Ahora, tenemos que, bueno, aceptar esto Perdón Ya Iremos a, nuevo proyecto Primero, si tienen mis proyectos Bueno, iremos a nuevo proyecto Luego, importante Acá, espacio web Y damos espacio web para crear Nombre del proyecto Esto no será el dominio, nada más el nombre Yo le pondré, proyecto Queme Acá, ponen lo que quieran Ahora sí El dominio Como quieren que se llame Se llame, verdad Prueba para que con mundo Punto Con punto no Por acá debe haber Algún dominio que nos guste Acá está Pon punto no Ahora, ya tenemos esto Ahora, ¿qué hacemos? Nos dirigimos a que con mundo Bueno, nos vamos a Ya en foros Buscamos el foro que diga Diseño web Ya, entramos ahí Y por aquí Buscamos un layout Que nos guste O por ejemplo Por acá A ver Bueno, que no dejo los links de descarga Así que Este Este no es obligatorio Solo lo utilizaremos Porque sí Pero no dejo los links de descarga Así que Busquemos otro Este es para Wordpress Así que no No nos sirve Este No, no se ve muy Bueno Perdón Utilizaremos este Lo descargaremos Una vez que ya se haya descargado Lo que haremos Es abrir Felicilla Una vez abierto Ya lo abrimos Y ahora Vamos a mis proyectos En con punto no Luego vamos a Nombre su proyecto Y acá está Damos en FTP Copiamos esto Servidor host Lo copiamos Y lo pegamos acá Servidor Acá lo pegamos Nombre de usuario Copiamos este Y lo pegamos Contraseña La de su La de su cuenta Ya nos Saldrán Estas carpetas Ahora que hacemos Nos dirigimos A la que dice www La abrimos Ya Una vez abierta Vamos a La parte La parte donde Se descargó El Ayud Y lo Extraemos Ya lo Extraímos Entonces Que hacemos Ahora Nos dirigimos Acá A donde está Guardado Su Ayud Como por Ese Este Hub Multicolor Copiamos Todo esto Y la vamos A subir Bueno Mientras Se sube Eh Pausa El video Se Termino De subir Ahora Que hacemos Vamos a nuestra Nuestro dominio Como era Acá Esta En 15 Minutos Se activara Mientras Pausa El video Es normal De que Cuando Lo abran Salga Esto Más o menos En 15 Segundos Se activa Pausa El video Y lo regreso Cuando Cuando ya Se active Bueno Ya se registró El dominio Entonces Que ahora Hemos ahora Ahora Es editar Los menús Como por ejemplo Los que estén Arriba Bueno Este Esto lo dejamos Para lo último Ahora Que falta Hacer un foro Que foro No un simple foro De esos que hacemos En foro activo No 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 Haremos un foro CMF Como Pues nos dirigimos A Simple Machines Punto Erg Perdón Por el 7 Y nos lo descargamos Ya Nos descargamos Este Una vez ya descargado Ya Ahora Vamos a Lenguaje Packs Y descargamos Spanish Este Listo Ahora Una vez ya lo tengamos Descargado Yo acá lo tengo El Packaje de español El Instalador Bueno El Zip del instalador Lo descomprimimos Y copiamos Todos estos Ahora Que hacemos Hacemos Un nuevo Directory Llamado Foro Listo Ya se hizo Entramos a el Y vamos a donde Esta El Instalador Copiamos Todos estos archivos Ojo Tienen que Estar Descomprimido No Tienen que Subir al RAR Tienen que Subir Todas estas Carpetas Que Descomprimieron Ya Vamos a Subir Pausar el video Mientras se Suben Bueno Ya se Termino De Subir Ahora Que Haremos Una vez Que Tengamos El Parche En Español Abrimos Donde Esta Y Subimos Toda La Carpeta TMS Que Sale Cuando Descomprimimos El Sube Bueno Ya se Termino De Subir Ahora Que Hacemos Nos Dirigimos A Nuestra Web Que En Este Caso Es Prueba Para Que Comundo Punto Com Punto No El Lash Foro El Lash Install Bueno Con Acá Nombre Servidor Acá Pondremos Perdón Nos Dirigimos A Con Punto No En Aria De Usuario Mis Proyectos Proyecto Que Comundo Ok Vamos A My Secure Y Le Vamos A Activar My Secure Ahora Que Haremos En Servidor Host Acá Lo De Como Está Usuario Usaremos Este Contraseña La De La Que Pusimos Al Registrarnos Nombre De La Base De Datos Es Este Y Lo Pegamos Ya Ahora De De Continuar Si Vamos Bien Nos Salterá Este Lado Nombre Del Foro Como Quiere Que Se Llamar En Este Caso Prueba Ya Ahora Todo Le 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 Continuar Se Tarda Algo Así Que Puse El Video Mientras Se Carga Bueno 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 Ya se Termina De Cargar Nos Dirá Si Ya Daremos En Continuar Acá Pondremos El Nombre De Sore Que Queremos En El Foro Como Por ejemplo Quecomundo Se Se Llamas Benix El Creador De Quecomundo Bueno Yo le pondré Macundere Igual No Le pondré Benix Ya Contrasigno Pondré Una Contrasigno La que Ustedes Quieran Dirección Subdirección De Correo Acá La Contrasigno De La Base De Datos La Contrasigno Del Com Punto No La Ponemos Daremos En Continuar Listo Ahora Haremos Haz click Acá Así Iremos En Tu Foro Recién Instalado Ahora Iremos A Administración Para Escoger Un Diseño Más Bonito Iremos Bueno Acá Buscamos En Google Para Google Buscamos Google Este Temas Para CMF Ya Buscamos Uno Y Lo Descargamos Yo Ya Tengo Uno Muy Bonito Así Que No Lo Pasaré A Menos Que Me Lo Pida Iremos A Tema Tema Se Diseño Si Cuando Yo Lo Tenga Daremos En Seleccionar Archivo Vamos A Donde Lo Tienen Como Por Ejemplo A Mi Me Gusta Esta Ya Y Daremos En Instalar Estás Seguro Que Quieres Instalar Este Tema Esperamos Mientras Se Sube El Tema Listo Ya Se Subió Ahora Que Hacemos Iremos A Otra Vez Administrar Instalar Y Escogeremos El que Instalamos Que En Este Caso Se Lama Surf and Turf Ya Guardar Quedó Muy 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 Cool Ahí Como Dice Muy Cool Y Ahora Falta Bueno Nos veremos Aún queda Tiempo Listo Ahora Que Hacemos Lo que Falta Es Personalizar Nuestro Nuestro Como Como Decir Nuestro Index Bueno Ahora Iremos Acá Iremos Hasta La Primera Y Vamos A Index Punto PHP Tenemos Clic Derecho Ver Editar Ver En Les Editar Ahora Como Por Ejemplo Yo Que Quiero Editar No Pues Yo Quiero Editar Este Menú Acá Está El Acá Borramos Este Asterisco Para que Redireccione El foro Y Pondremos Todo Este link Junto Con HTTP Y Pondremos Slash Foro Slash Listo Como Que Como Se Lama Se Lama Foro Ya Guardar Vamos A Si Ahora Recargaremos El Ahora Ya Nos Salió En El Foro Ahora Le damos Click Y Nos Redirecciona Al Foro Bueno Ahora Solo Falta Como Ustedes Quieran Como Por Por En Este Box Buscamos Buscamos Box Como Dicen Cowplay.es Acá Está No Que Que Diga Bueno Que Diga Bienvenidas Ya Buscamos Otro Box Bienvenidas Ya Ahora Ya Una vez Que Ya Tengamos Editado Los Box Veremos Recargamos La Página Bienvenidos 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 Ya Ustedes Van A Editarlo Como Se Les Plazca Acá Ya Tenemos Para Redireccionamiento Al foro Acá Esto es Para Hacer Un 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 Foro Le damos En Contrules De temas Ya Agregar Foro Bueno Para Dudas Y esto Está Que Comando Nos Vemos Saludos Y Saludos